Y señores, después de Indra y Telefónica, Prisa, el gobierno está preparando un desembarco financiero y mediático que es más bien un gran asalto. Fernando Paz, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bueno, Fernando, primero fue efectivamente Indra, después Telefónica y ahora un asalto a Prisa, que por cierto está absolutamente arruinada y ahora va a resultar que la tenemos también que salvar nosotros. Manda un narices, ¿qué diría aquel? Pues sí, la verdad es que la situación de Prisa viene de muy lejos. Muy lejos, muy lejos. Sí, sí, viene de muy lejos. Es evidente que Prisa, si no se tratase de ser vos quien sois, estaría ya absolutamente fuera de juego hace muchos años. La deuda que tiene supera los 750 millones de euros. Algunos lo llegan hasta los 770. Es decir, es una cosa monstruosa, absolutamente fuera de control. Y esto, pues al ser un medio afín, bueno, afín, absolutamente identificado, y en algunas épocas incluso el medio director del propio Partido Socialista Obrero Español, hasta el punto que no se sabía si es que el partido tenía un periódico o el periódico tenía un partido, pues tiene que ser rescatada efectivamente con dinero de todos. Y es lo que parece, a través de la SEPI digital que ha puesto en marcha el Gobierno, pues entrar a saco en Prisa para rescatarlo. Al final se trata de una actuación política, como muchas otras que están haciendo, o como prácticamente todo lo que están haciendo a través de ese intervencionismo que están pergeñando, un intervencionismo que nos lo van a vender como una necesidad estratégica, porque es lo que están haciendo. Yo, personalmente, no estoy absolutamente en contra para nada de la intervención del Estado en sectores estratégicos. Lo más gracioso del asunto es que mientras que se deja caer a la cuestión, por ejemplo, alimentaria o energética, resulta que nos metemos en prisa. ¿Por qué? Pues porque no es una cuestión estratégica, es una cuestión política, es una cuestión de control. Ya no pueden engañar a nadie que no se quiera dejar engañar, desde luego. Bueno, estamos hablando de muchos millones y de un medio de comunicación. Si anteriormente hablábamos de las transferencias de amistades entre la señora Begoña Gómez, como esposa, naturalmente, del presidente del gobierno, haciendo negocios y haciendo tráfico de influencias, naturalmente, así, de manera muy ingenua, si un gobierno salva a un grupo de comunicación, están hincando rodilla. Hombre, claro, claro. Es que... Es que esto hay que contarlo. Es que esto hay que contarlo. Es que esto es muy importante. Es que la acción la tienen, en este momento, prisa, me parece que está a 0,30 o 0,31. Una vergüenza. O sea, sí, sí, está absolutamente arruinado. Hace siete u ocho años andaba por 2,9, 2,8, una cosa así, y ahora mismo pues está en 0,30. Es decir, es que es absolutamente insostenible. Pero, evidentemente, esto hay que interpretarlo en el conjunto de un plan estratégico, y ese plan estratégico es de la cooptación de todos los sectores sociales en favor del gobierno. Esto no tiene nada que ver con el Estado, realmente. Esto es una operación de gobierno que no de Estado. El Estado se retiró, empezando por el propio Felipe González, en los años 90 el Estado se retiró de esos sectores estratégicos. Y lo que se está haciendo ahora es una operación de gobierno exactamente igual que sucede en los sectores. Bueno, evidentemente, el legislativo y el ejecutivo son suyos, pero es que también el asalto al judicial ahí está, reteniendo en sus manos por la Fiscalía General del Estado, el Tribunal Constitucional, y asaltando y acosando de forma directamente política o mediática, a través de sus terminales mediáticas, a los jueces o a las instancias judiciales que no son genuflexas ante el poder socialista. Vamos a eso, vamos a una cooptación absoluta por parte del gobierno, porque no se trata ni siquiera de una orientación ideológica. Aquí estamos hablando de control político. Y digo que no se trata de una orientación ideológica, porque realmente todos estos sectores están en manos de fondos de inversión, que son absolutamente afectos al gobierno, a los medios de comunicación que ya poseen, los grandes fondos de inversión, BlackRock Vanguard, tienen en sus manos los principales medios de España y los principales finanzas y bancos de España, y son completamente afectos al gobierno. Pero no se trata de orientación ideológica, se trata, sencillamente, de control político. Qué interesante siempre es escucharte, Fernando Paz. Muchísimas gracias. Nos quedamos con tu reflexión para seguir debatiendo aquí en El Plato. Muchas gracias. Muchas gracias, María José. Gracias por tu análisis.